Mediante una denuncia de un morador a la policía, del cantón Santa Isabel se dio aviso que en el sector conocido como El Guabo, se encontraba un cadáver de un menor, el mismo que estaba cubierto parcialmente con una capa de tierra. Dar con el paradero ya del menor, lamentablemente una muerte del menor que encontramos ahí, esperábamos nosotros tener otra respuesta, pero calculamos que el cuerpo tiene fallecido alrededor de 20 días aproximadamente. Por versiones de los padres se pudo conocer que el pequeño fue abordado por un individuo que se movilizaba en una motocicleta alrededor de las 13 horas cuando llegaba al hogar, ubicado en La Unión, luego de asistir a la escuela y desde aquel momento no se supo más de él. El cadáver del menor fue ingresado a las 15 horas de lunes en la morgue del hospital Vicente Corral Moscoso, aquí el fiscal indicó que debido al avanzado estado de putrefacción no se pudo encontrar señales externas que den indicios con la causa de la muerte, por lo tanto se espera los resultados de la autopsia para conocer con exactitud qué ocurrió. Ya los laboratorios de ADN nos darán los resultados definitivamente de tiempos y fechas de fallecimiento, luego de eso hemos mandado también ADN para hacer exámenes comparativos, esperamos el informe de necropsia, el informe nos va a determinar efectivamente cuál fue el origen de la causa de la muerte. Expuso que el presunto autor de este lamentable hecho ya está detenido. Para nosotros, para la fiscalía, tenemos detenido al autor de este hecho rechazable.